¿Ni saben nada de mí, pendejas? Ya, órale O sea, ¿empiezamos directo con esto? ¿Quién empieza? Yo, yo empiezo Preséntense a la cámara Eh, a esa Hola Hola Soy Esmael Soy arroba nat Y vamos a hacer preguntas Sexuales ¿Cuál es tu color favorito? Todos Si puedo responder eso Porque me gusta todo ¿Quesadías con queso o sin queso? Con queso Confirmo ¿Catrina o Machaca? Catrina ¿Qué es eso? Festivales y qué hay Ah, nomás Chilaquines ¿Crujientes o aguados? Intermedios ¿Burritos o montados? Ya probaste los montados Ya probé los dos Pero creo que burritos ¿Lunch shot o salino? Ninguno Perdón Arroba natura ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Fumo ¿Algo que haces todos los días? ¿Algo que haces todos los días? ¿Algo que haces todos los días? Pues bañarme Tomar Comer Comer Pues ya te lo traes, tú te bañaste ¿Cómo se dice? ¿Qué artista era tu crush más grande de la infancia? ¿De la infancia? Pues todavía eres un infante, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo primero que haces? Estuvo muy triste ¿Y cómo fue parte de esto? O sea, sí, 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 espera, estaba pensando, estaba recordando Lo hice en un café de la Ciudad de México, ya cuando viví acá Y fueron como tres personas y mis compas Estuvo muy triste ¿Te gusta tocar covers? Eh, a veces ¿Por qué? Pues depende, o sea, si me gusta la ropa o no más y ya ¿Cuál es? Pero tampoco soy como de covers o no ¿Cuál es tu favorito? Eh, ¿cuál favorito? Todavía no faltaría Paz ¿Qué es lo más sucio que te ha gritado un fan? ¿Lo más sucio? ¿Nada? Nada, no te ha gritado nada sucio O sea, lo básico de Asma Un Hijo y esos modos pero no es sucio ¿Cómo no? A ver, dale pues O sea, da igual ¿Cuál fue tu primera canción? La primera que, la primera que escribiste Se llama Club Master Plata, se dice una ex a la misma que dice de River ¿Y de qué tratamos? Pues tenía unos Club Master Plata ya, un modelo de River ¿Estás enamorado? No lo sé Es complicado ¿Estás enamorado? No ¿Qué tan complicado? Pues complicado bastante ¿Qué? No, nada, nada, todo bien Dale, dale ¿Ya firmaste con alguien? Depende ¿De qué? De acá O sea, sí, no, estoy en eso Sí firmé una vez y estoy a punto de fijar otra vez ¿Platícanos algo? ¿O se fue? Con hermos récords 500 años de grabada Pendejo A mí no me lo dejo en 500, déjame decirme ¿Qué plan tienes para este año? Voy a sacar disco El 14 de febrero Este es el primer sencillo que se llama Tóxico Y voy a sacar más sencillos para el Julio Sacar el disco completo que se llama Para Echar la Lloradita Qué innovador Qué innovador Qué innovador, ¿verdad? Son 10 rolas que estoy grabando con Neidan Y así Dice, tomas uno porque sí Yo no tomo La última vez que tomé shots Terminé muy borracha bailando y corriendo todo de mi cama ¿Cuántas ciudades has visitado por tu música? Hay más de 10, no sé cuántas Un número exacto no, pero he visitado Monterrey, Guadalajara, Pachuca, Puebla, Zacatecas ¿Qué otras ciudades son? Ah, pues Chihuahua, estoy en Chihuahua Cállese, pero pues no sé, viste a muchas ciudades Chinas, Querétaro, ha sido de mis favoritos Las cuatro ¿A cuántos hombres has besado? Cuatro ¿Cuál te ha gustado más? El Eidan, acá No, no, ninguno ¿Ninguno? No, pues no ¿Qué le dirías a la Nat de 10 años? Hace 11 años que estaba así Que no me acompleje tanto Pásitos De tus canciones, ¿cuál es la que menos te gusta? La que menos me gusta La Carpe Diem ¿Por qué? Porque se parece a la estación de pasillos Ánimo ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No Está bien ¿Qué es? Yo tampoco sé, pero está en otro lugar Muy bien Si no funciona la música, ¿cuál es tu plan B? Ninguno No tienes plan de vida Está bien ¿Cuál es tu sticker favorito? Mi sticker favorito... Me gusta puro pendejo Confirmo como 10 veces ¿Cuál es tu meme favorito? Mis memes favoritos Bueno, es como una categoría de memes Una página que se llama Bonchos, Garage, Castlo Y... Y acá, o sea, comparten memes Pero los comparten como, digamos Un wey que está... Que está cochando en una sábana Enseguida una barda Y dice algo sobre... Tú y yo así, o le temes al éxito Ellos lo comparten y le ponen Bonchos éxito ¿Tienes alguno por ahí? A ver, déjame, lo busco ese porque es mi favorito Están escuchando a veces en la Galera Libre A ver... Bonchos éxitosos ¿Cuáles son tus influencias musicales? Yo creo que... En Jambri los románticos de Zacatecas Pues tienen mucha influencia porque son de allá Y la época en la que yo empecé a escribir canciones Pues fue cuando yo escuchaba ese cotorreo ¿A qué edad consideras que un chavo rojo es un chavo rojo? ¿Cuál es la pregunta que más te caga que te hagan? ¿Cuál es la pregunta que más te caga que te hagan? Señor Kino Mmm... Fracaso hippie Y no más Y Little Jesus Tomás uno porque sí Ahí estaba servidito ¿A quién le has escrito más canciones? A Alexa Férez, un saludo Tomás los dos No, ¿es en serio? No mami, me los serviste más Que es así Si no, no, no... No... Ay, güey, ¿no? Yo también le quiero mucho ¿A que es él? A todos, a la jerga ¿Hasta dónde te gustaría llegar con tu música? Siempre lo dije, hasta el día que me tengan en el camerino, hago aquí y por default Ahí es cuando voy a saber que lo hice ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Primer recuerdo? Verga, está muy triste ¿Es tu primer recuerdo? No, sí, está muy triste ¿Por qué? Pero no sé si contarlo ¿Puedes tomar? ¿Lo quieres contar? No, si no, no lo puedo contar, está muy triste Qué denso ¿Cuál es tu miedo más ridículo? A los fantasmas ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es... Pues llegar a más gente Que más gente se conecte con lo que yo he sentido alguna vez Por eso hago este motor ¿Cuánto te mide? 15 centímetros ¿Qué es lo peor que le has hecho a una novia? Va una morita Creo que nada ¿Nunca has sido el culero? No, 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 no ¿Has sido el culero? Él es un buen hombre ¿Sí es? ¿Qué estás tratando de decir? ¿De qué? No, 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 no ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Díganlo ¿Ni sabe nada de mí, pendejas? ¿Por qué chica tu madre? ¿Cuál es el regalo más culero o qué te han dado? No, ninguno Según yo ¿A qué edad perdiste la viejidad? Según yo No la perdí No, de qué te vienes De nada A los 16 De 1 a 10 ¿Qué tal? Con un 2 Pues porque yo era un pendejo Sigue ¿Qué es lo peor que le has hecho a un novio? Pues a un novio no Pero estaba saliendo por un morrito Y lo mandé a la verga el día de su cumpleaños Me volcó a ver muy feo Pero no No se hace Yo sé Yo no sé por qué en mi mente Fue una buena idea O sea, literal le puse de regalo de cumpleaños O sea, no Sí me pasé Perdón No se llamaba No, oye Pero le hice la canción de hacerte mal Sexo oral Dar o recibir Las dos Pero si de cuña ¿Eh? Tienes que elegir Dar ¿Verdad? ¿Qué mentira le has dicho a tus papás Que todavía no sepan? Pues siempre me hace mucha confianza O sea, al principio eran como mentiras pendejas De me voy a ir a dormir a casa de no sé quién Pero al final Te vas a escuchar la cara Me iba Me cotorré con mis compas Pero siempre me he cachado ¿Qué es lo más sucio que te ha gritado una fan? A mí no me gustó Una fan o un fan Una vez un cabrón me gritó Quiero chupar el culo Y el checo se enojó Ah, se mamaron ¿Qué dice? Eh, ¿cómo sabe? Ah, lo solo No Del 1 al 10 ¿Cómo me calificas besando? Voy a tomar Los odio Tan mal risas Es lo que estoy pensando Es lo que estoy pensando ¿Cómo fue tu primer show? En el Don Burro Estaba yo muy emocionado Porque pues estaba tocando Iba a tocar en el Don Burro ¿Cuándo fue? ¿Eh? ¿Cuándo fue? Fue el 2 de marzo No, fue el 1 de marzo ¿Desde el 2018? Sí, fue el 1 de marzo de la noche Salió mi álbum De 2018 Y Este, fue un concierto Fue un concurso Para ver quién habría caloncho Que ganó el Javi Espinosa Este Y yo quedé al último Me ganó un Shalos Y me ganó ¿Quién nos me ganó? Me ganó una banda de Casas Grandes ¿Qué? Chuy Norris Chuy Norris Y Ya pues estaba muy nervioso Y toqué a madre El desapareciaje negro Lázaro en la casa Pinche escorridos alterados En el día ¿Qué esperan del 2019? Yo espero No sé Pues llegas lo mismo ¿Cómo vamos a llegar a más gente? Yo espero Tocar en todos los festivales A ver Sacar Componer más roles Y sacar El mix pederá En tu cuarto recargado Ya Chau por el culo Chau